El Perrón de Michoacán Y en el hombro su cuerno de chivo Carga buenas camionetas, armas y mucho dinero Tiene amigos de alto rango, trabajando en el gobierno El Perrón tiene gente a su mando, porque nunca ha conocido el miedo Un amigo de la infancia, desde niños conocidos El destino nos separa, por diferentes caminos Pargos entró en el gobierno, y el Perrón a negocios prohibidos Y vamos con todo fuerza imparable Tacámbaro y Guanajuato, Morelia y Villa Madero Tiene todo controlado, chicas, armas y dinero Y los perros detectan las armas, cuando cruzan desde el extranjero El jefe Chema y la Betia, le compran armas al gato El Perrón es quien las mueve, de Tacamba y Guanajuato Tuvo que quitar de medio, alzanate, su contrario Barbosa tiene la plaza, y el Perrón tiene el dinero Un día quiso sobornarlo, y no salieron de acuerdo Se agarraron a balazos, y así los dos amigos cayeron Música Música Música